Nosotros somos de los que creen, con el poder de Dios se mueven Y con el poder de Dios se mueven Y con el poder de Dios se mueven Nosotros somos de los que creen, con el poder de Dios se mueven Nosotros somos de los que creen, con el poder de Dios se mueven Nosotros somos de los que creen, con el poder de Dios se mueven Nosotros somos de los que creen, con el poder de Dios se mueven Nosotros somos de los que creen, con el poder de Dios se mueven Se mueven, se mueven, se mueven Nosotros somos de los que creen, con el poder de Dios se mueven Los que creen, con el poder de Dios se mueven Nosotros somos de los que creen, con el poder de Dios se mueven Los que creen, con el poder de Dios se mueven Nosotros somos de los que creen, con el poder de Dios se mueven Nosotros somos de los que creen, con el poder de Dios se mueven Nosotros somos de los que creen, con el poder de Dios se mueven